Bueno, les agradezco la presencia de ustedes, un medio maipuense aquí en el partido de General Lavalle, acompañándonos a un montón de productores de la zona que nos considerábamos afectados por el alto nivel del agua del Canal 2 y que no alcanzaban a salir por la compuerta de la retención. Y pedimos en un momento que nos hicieran esta apertura. El sábado nos retiramos de una reunión en el convencimiento que se había llegado a un acuerdo que era abrir una brecha de 15 metros, no en el lugar donde sí se abrió en este momento, pero cerca. Sí, sobre el mismo lado que pedíamos, porque es para arrojar el agua a un lugar que son aguas de cangrejada, el agua salada. Así que después de ese mandato que dio la Asamblea, que si el lunes no habrían las autoridades, lo íbamos a hacer nosotros el martes. No somos malevos y nada, pero era necesario hacerlo. Se ha hecho y con una buena cantidad de vecinos, hemos sido 60, 70 vecinos en un principio seguramente. Inclusive alguna presencia femenina también que nos acompañó, en algunos casos para dar aliento y en otros casos les puedo decir que también la he visto con la pala. Y bueno, la brecha ya está abierta, ya hace una hora más o menos que está saliendo agua del canal. La efectividad de este trabajo se va a ver dentro de dos o tres días, o por lo menos que no va a permitir que el canal continúe creciendo. Y cuando el canal baje a un nivel natural, lógico, permitirá que las aguas de lagunas, de bañados, regresen al canal y puedan ser evacuadas, porque si no, cuando el canal está alto, nos manda el agua a todos los campos y los inunda. Y eso es lo que se quería evitar. Y a su vez va a permitir, si el canal trabaja con más eficiencia y con más caudal de evacuación, Guido y Maipú, que están aguas arriba, también van a sentirse beneficiados porque van a ver que el canal, en vez de estar como está en la altura de la ruta 2, que ya casi como que corta el terraplén, va a poder permitir que baje y va a tener una esperanza. Esto no es la inundación del 80, pero es necesario este exceso de agua sacarlo porque los pronósticos serios están indicando que hacia adelante podemos tener 400 y 500 milímetros más. Y no es solamente lo que sea un verano o primavera lluviosa, sino que tenemos que tratar de llegar a marzo o abril sin riesgo de una inundación, porque ya si en el 15 entramos con un riesgo de inundación, ya es distinto, porque sería el comienzo de un invierno con agua, no es nada halagüeño para la gente del campo. Bueno, en este caso aquí habría que hacer, en vez de este vertedero que así, sería hacer un bypass o un vertedero en definitivo, este caso. Y en algún momento tendrá que ponerse la provincia a las pilas, como se dice en la calle, y encarar los planes. Lo primero es reparar todo lo que está roto. Las compuertas de la totalidad de los canales están abandonadas, están rotas, no funcionan y además aunque funcionaran, están rotas, pasa el agua a raudales por los agujeros que tiene. Así que lo primero que tenemos que hacer es reparar lo que ya está hecho, que si bien no ha sido a lo mejor el 100% efectivo, ha demostrado su capacidad a través de tantos, tantos años. Y después, bueno, cuando se empiecen nuevas obras, de vez en cuando que lo consulten al hombre de la zona para no venir con una obra proyectada en un escritorio, sino que a veces donde sea efectiva. Porque yo he visto también a veces en algún camino un puente metido en una loma, y a 40 metros, 100 metros atrás, en un bajo estar el agua cortando la calle. Eso es lo que le pedimos. Si me dejan de decir, hace muchos años en una avenida de agua, estábamos en una estancia acá en Las Violetas, y había un señor de Dolores y dijo que cuando tenía que hacer un vado, un puente, traían a un ingeniero. Dice, pero en la zona mía, cuando no hay ingeniero traemos el burro. Dice, porque el burro sabe por dónde tiene que pasar el agua, para no ahogarse. Permitime que lo haga medio como chiste, pero medio una reflexión dura. Gracias. Bueno, hola, buen día. Soy un productor de General Lavalle, Martín Melón Gil. Soy un productor al sur del partido, que estamos afectados seriamente por el tema de la inundación. Estamos acá después de una reunión que tuvimos el sábado, a la tarde, que se decidió, entre todos los productores, por unanimidad, el corte del terraplén del Canal 2. Se esperó hasta hoy, para que vengan las máquinas. Las máquinas no vinieron. Ese corte se había decidido de hacerlo por 15 días. Nos quedamos esperando las máquinas. No llegaron, entonces tomó la decisión, también levantando la mano entre todos los productores, de iniciar el corte a para de punta. Ya estamos viendo el resultado del corte. Hay una diferencia de un lado a otro de un metro, aproximadamente. Está corriendo fluidamente. Está trabajando muy bien. Yo creo que es un alivio muy grande para toda la cuenca, para el partido de Maipú, para el partido de Madariaga, Guido, y parte de Ayacucho también. Y bueno, yo creo que en mi lugar, hasta que no baje el agua de la punta del canal acá, no nos va a bajar el agua los que estamos en la zona sur del partido, porque está muy alto el nivel. Nosotros estamos más perjudicados porque el agua corre de costado. La única salida del agua es por el Canal 2 o por la Laguna Marchiquita. Y si no sale esta agua, levanta el nivel de esta zona y no nos baja el nivel del agua nuestra. Estamos afectados seriamente porque las vacas están pariendo en el agua. Hemos perdido muchísimo ternero, vaca. No se puede hacer chácaras, no podemos sembrar verdeos, cultivos de verano. Y bueno, esperamos que con este corte que estamos realizando entre todos los productores, logremos sacar un poco del agua o aliviar esta situación que nos acusia. En mi propiedad yo debo tener una afectación. Tuve que sacar vacas de campo mío, pagar arrendamientos. Yo tengo una afectación, aparentemente debo tener una afectación de un 70%. Y hace unos días estaba mucho más. Ahora, por suerte, nos beneficia un poquito que no llueve. Aparentemente por unos días no va a llover. Así que eso sería una solución muy grande. Y bueno, estamos esperando que se haga algo por parte de hidráulica. Que estamos esperando la máquina. Que esto es una cosa que estamos haciendo a pala de punta. Esto con una máquina se podría hacer muchísimo más. Mucho más rápido se iría el agua. Para mí, modo, para mí, forma particular de ver las cosas, yo creo que la solución grande sería arreglar la contención del canal 2, que no funciona porque tiene unas estoplas trabadas. Ya la contención hace una tajamar bastante grande. Y no funciona por falta de mantención de parte de hidráulica, de parte de la provincia, de parte de la municipalidad. Nadie toma cartas en el asunto, así que estamos complicados por esa parte. Yo, por parte de hidráulica, no hemos tenido ninguna. Me parece que no hubo ninguna. El que estaba a cargo es el ex intendente Goicochea de ir, de hablar con esta gente. No vinieron por parte de obras públicas de la municipalidad. Creo que tampoco. Estamos, yo diría, abandonados. Bueno, buen día. En este momento lo que estamos tratando de hacer es bajar el nivel del canal 2, que por el agua que está entrando, es decir, del mismo partido acá de la valle, y además el agua que está entrando de Maipú, más algunos rebalses de algunos arroyos, bueno, no es suficiente el agua que está saliendo en las compuertas, y estarían inundándose algunos campos. Es decir, las compuertas, en vez de funcionar sacando agua de los campos para el canal, está tirando agua del canal hacia los campos. Con lo cual, prácticamente del canal 2, hasta donde está el canal que viene de Guido al mar, esa parte está toda inundada. Y bueno, ahora el próximo paso es abrir o hacer un bypass en el canal de Guido al mar, que de las tres compuertas, una sola funciona y dos están rotas. Ya se hizo un bypass como para poder sacar un poco más de agua, pero bueno, va a haber que ensancharlo porque no es suficiente. Y después habría que tomar medidas con el canal Bicoli, que es un canal que viene de la Caquel Huincul hasta el Arroyo El Chancho, y ese arroyo ya no resiste más, no aguanta más, no tiene más capacidad, y también está inundando los campos de la zona. Y hay un tapón, que es un terraplén que tiene alcantarillas, pero que no son las suficientes, y son las que está haciendo de que el agua prácticamente no esté pasando hacia lo que sería el canal 2 y el canal del Palenque. Esto lo están tomando haciendo los productores porque hubo una reunión el día sábado con la rural y estaba presente también la gente del municipio, y quedaron que este trabajo lo iban a hacer ellos el día lunes. Y se había quedado en que si para el día martes no estaba hecho, lo iban a hacer los propios productores, porque los tiempos nuestros, cuando se nos están llenando de agua los campos, las vacas están pariendo los terneros en el agua y se están muriendo, bueno, no son los mismos tiempos que tienen desgraciadamente los funcionarios, que bueno, ellos en este momento, mientras acá se está trabajando, ellos están comiendo tranquilamente en la plata, y les importa tres pitos si nosotros nos morimos, no nos morimos, si nos inundan los campos o no. No se están dando cuenta de que la desgracia que tenemos nosotros en el campo es que después va a haber un montón de productores que no van a poder pagar los impuestos y a su vez vamos a tener problemas, es decir, que no vamos a poder contratar ningún trabajo y al mismo tiempo los pueblos se van a venir atrás por falta de trabajo en el campo. Es decir, que o nos ponemos todos de acuerdo y no solo los agentes de campo somos los perjudicados, sino que en este momento estamos siendo perjudicados todos los municipios también. Calculo que, bueno, dado el agua que hay en la parte de Guido, Maipú, todo lo que hay del lado oeste de lo que es la vía del tren que viene del Mar del Plata, hasta que pase para el lado oeste y que llegue a la zona nuestra, calculo que por lo menos van a ser dos meses mínimo. Si llega a llover lo que está en este momento, es decir, previsto que a partir de octubre hasta prácticamente abril va a haber lluvias, y bueno, esto va a ser algo continuo hasta la época, hasta abril. Lamentablemente no se han limpiado alcantarillas, no se han limpiado los canales, el dinero que era para eso se ha usado en Tecnópolis o lo han tirado para cualquier otro lugar. Y realmente, bueno, después vienen las desgracias como fue la que tuvimos hace un año en La Plata, en donde hubo 80 muertos, y todo es por no haber cumplido hidráulica con lo que tenía que haber hecho. Y lo que pasa es que el arroyo del Chancho pasa por adentro de los campos y el tapón está dentro de un campo. Ahí tiene que dar autorización el dueño o tiene que dar autorización, es decir, o meterse a la municipalidad o hidráulica. Es decir, nosotros como productores no nos podemos meter dentro de un campo. Si se cortara como se está cortando en este momento, ese tapón que hay, solucionaría prácticamente todo el centro de la valle y le bajaría a Maipú en mucho menos tiempo, en la mitad de tiempo le estaría bajando el agua. Así que ya eso queda en manos de las autoridades, es decir, nosotros como productores no podemos hacer nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!